¿Cómo estamos? Bueno, seguimos aquí, bueno, lo he dicho de Chostalla, estoy aquí en el camarote donde la gente vibra todo el año, porque la actitud carnaval se vive aquí, desde el camarote de Brahma, obviamente, me encuentro con dos churrazos, aquí, ¿tu nombre? José. José, ¿de dónde viene? La Asunción. La Asunción, bueno, y vos, ¿tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Sí, también. Buenísimo, los dos churros acá bailando ya conmigo, disfrutando obviamente de esta rica broma, así que, saluditos por allí, ¿qué tal te parece? Muy bueno, está buenísimo, ya vine varias veces y estuve por acá muchísimas veces y pasé la gran puta. Vale, muchísimas gracias, bueno, chicos, les digo que sigan disfrutando y yo voy a ir compartiendo también con la gente que está aquí, porque este carnaval se viene con todo, así que vos te estás imaginando, mira, quiero que hagas un paneo central de todo lo que es la gente y que la gente salude ahí. Vamos, chicos, saluden, 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 saluden ahí. Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre, señora? Alicia. Sí, ¿de dónde estás viniendo? Estoy, soy de acá, de Encarnación. De Encarnación. Coméntanos, ¿qué tal te parece el carnaval de este año? Es espectacular, fantástico. ¿Viniste con quién? Con mi sobrino y con mi sobrina. Espectacular esta la noche, así que hay que aprovechar esta noche que está estupendo. Muchísimas gracias, bueno, te digo que siga disfrutando acá con la gente, vamos a saludar también a las chicas que están aquí, esta hermosa pareja. ¿Cómo estamos? María Alejandra. María Alejandra, ¿de dónde vienen? De Posada Misiones, es la primera vez que concurrimos y venimos una alegría tremenda y es hermoso el carnaval. Bueno, muchísimas gracias, la dejamos disfrutar, voy a ir un poquito más para allá. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tu nombre? Raquel. Raquel, ¿de dónde venís? De Formosa. De Formosa, bueno, la actitud carnaval te vive aquí contigo. Comentanos, ¿qué te parece el camarote de Brama? No, muy bien, la estamos amando, todo lindo, encontré muchos formoseños, hay un par, como siete, diez formoseños ahí por acá. Buenísimo, ¿vos viniste sola? No, con una amiga y encontré más amigos acá. Bueno, disfrutá del camarote, te dejamos que viven, salud, salud. Vamos, me voy a ir bajando aquí. Está bien, ¿cómo se va? Súper bien, hola, 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 vamos, 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 vamos. Eh, eh, eh. Hola, 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 ¿cómo estamos aquí? Hola, hola, me encuentro con otra hermosa señorita, eh. Si me ayudan para subir acá. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿de dónde venís? De Posadas. De Posadas. ¿Con quién viniste? Eh, con un grupo de amigos, familia. Ah, buenísimo. Estamos con toda la actitud Brama, aquí disfrutando de tu shot Brama. Decime, ¿qué te parece el carnaval este año? ¿Cómo lo estás viviendo? Excelente, muy divertido. La verdad que todos vinimos a pasar excelente. Genial, genial. Bueno, acá está el galán. Estabas bailando súper, a ver, muestra un pasito, vamos a aprender contigo ahora. Eh. Uh, a ver, no le sigo al mismo yo. Aleluya. Hola, hola. Hola. Bueno, aquí, bueno, acá la gente me está agarrando. Esto es lo que estamos viviendo. Edwin, Marian en el camarote de Brama. ¿Te parece si yo sigo bailando con ellos? Eh, 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 eh. Diversión asegurada, Mirna, ahí en el camarote de Brama, eh. Porque acá, la gente, tú carnaval te está viviendo a un flor de piel, ya te estás imaginando cómo lo estamos disfrutando aquí con todo. Vamos. Se nota, se nota, se nota, Mirna, realmente que está disfrutando y que toda la gente, todo el público está disfrutando ahí la famosa selfie, claro que sí. Vamos, Mirna. Totalmente. Y con todo el público. Mirá un poco. Bien. Imagínate, 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 ustedes se vienen por acá después y vamos a explotar porque esto va a continuar toda la noche. Y para, vengan acá, vengan, le están rodeando todo a Mirna, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver que ese camarote es muy bueno, es muy movido, pero llega Mirna y es así, pero no sube todavía la adrenalina mucho más. ¡Luque, aguante, Mirna! ¡Aguante, Luque! ¡Luque presente! ¿Tu nombre? ¡Jorge Florentino, aguante, Luque! Un saludo, pues, un saludo para todos, mi amigo, eso, Cor... ¡Pues, Dios mío! Un saludo a mi amigo, todo eso, Cornelio, que se ganó en su casa. Nosotros los solteros vinimos a disfrutar con Mirna. ¡Gracias, gracias! ¿Tu nombre? ¡Marcelo! ¡Solina! Bueno, muchísimas. ¡San Pedro, San Pedro! ¡Aguá, de San Pedro! Bueno, vamos a hacer la famosa, hola, vale. ¡Uno, dos, tres! ¡Viva! ¡Así es, la alegría! ¡Vamos, vamos! ¡No me dejan hablar! ¡Vamos! Y es lo lindo del carnaval, no te preocupes. La alegría de la gente que se desborda cuando la ven a Mirna. Y hay que decir, es una figura muy querida. Muy querida. Una figura, la cual yo la conozco a Mirna, la tengo de amiga hace mucho tiempo, pero donde sea que vamos, siempre es caminar con Mirna, es complicado, ¿verdad? Porque pagan fotos, es muy querida Mirna. Así es. Qué lindo el carisma que tiene Mirna. Así es. Estamos pasando súper bien aquí en el camarote. El cariño de la gente que estamos teniendo acá es impresionante. Hola, 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 saludos, saludos para el canal. ¡Gracias!